¿Qué es el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia? Para la contraposición de ideas, de propuestas y contrapropuestas según temas que hemos venido desarrollando. El día de hoy hemos denominado descolonización. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo descolonizar? El anuncio que hemos hecho a un inicio es sobre la entrega de cortesía de 10 ejemplares a las 10 primeras personas que nos siguen el día de hoy. El texto, a contracorriente, materiales para una teoría renovada del populismo, ha estado a cargo de Luciana Cadaya, Valeria Coronel y Franklin Ramírez. Pues bueno, este texto con el ánimo de promocionar, de sostener la reflexión y el debate continuo, vamos a entregarlo de cortesía a las 10 primeras personas que se han adherido a esta transmisión. Agradecerles a todos quienes nos siguen día a día y programa tras programa en la entrega y en los anuncios que tiene el Centro de Investigaciones Sociales. Bueno, el día de hoy vamos a contar con un moderador al cual hemos invitado y agradecemos a Marcelo Sarsuri, quien va a facilitar este diálogo. Y tenemos dos invitados. Tengo el honor de presentar a Rafael Bautista y también a nuestro director Giovanni Samanamur. Marcelo Sarsuri, con formación en Sociología, es maestrante en Filosofía y Ciencia Política en la CIDES, UNSA, es responsable del área de Interculturalidad y Descolonización en el Instituto Internacional de Integración y coordinador de la revista Integra Educativa. Ha realizado diversas investigaciones para organismos como la GTZ, Oxfam, UNESCO, entre otros. Entre sus publicaciones destacan La Asamblea en la Escuela, una publicación del 2015, Saberes para la Ciudadanía, Escenarios Descolonizadores de 2012, Educar al Otro, Dilemas de la Educación Intercultural de 2011. Colabora Marcelo Sarsuri regularmente en distintas publicaciones en temáticas sobre interculturalidad, crítica, educación, migración, crítica postcolonial y política. A nombre del CIS, Marcelo, muchas gracias por haber aceptado la moderación de este diálogo. También tengo el honor de presentar a Rafael Bautista. El profesor Rafael ya es ampliamente conocido, escritor y pensador boliviano, estudió música, literatura y filosofía. Fue profesor invitado de la Escuela Antimperialista, fue también profesor en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y en la Universidad Indígena Boliviana Tupac Katari. Dirige el taller de Descolonización y la Comunidad de Pensamiento Amáutico. Es columnista en varios medios escritos. El profesor Rafael Bautista ha publicado 18 libros, entre los cuales podemos destacar La Descolonización de la Política, Reflexiones de Coloniales del año 2014, Del mito del desarrollo, Al horizonte del vivir bien, del año 2018, El tablero del siglo XXI, Geopolítica descolonial de un orden global postcolonial. Esto es del año 2019, una edición del 2019. Ha sido finalista en el Premio Nacional de Poesía, Yolanda Bedregal, el año 2003, también en el Premio Nacional de Cuento, Bartolomé, Arsanz y Orzúa, del Festival Internacional de Cultura, En 2004, fue galardonado en el VI Encuentro Nacional de Filosofía y Humanidades, Encuentro Desarrollado en Cochabamba. Agradecemos al profesor también la aceptación para participar en este panel. Bueno, Giovanni Samanamut es nuestro director, Director General del Centro de Investigaciones Sociales, Sociólogo con una maestría en Metodología de la Investigación y Filosofía y Ciencia Política, con estudios a nivel de doctorado en Epistemología. Fue director del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacionales, que depende del Ministerio de Educación, y luego también Viceministro de Educación Superior. Desde el Instituto de Investigaciones Pedagógicas, produjo los módulos para la formación docente en el marco del PROVOCOM, y fue parte también del equipo que estuvo a cargo de la construcción e implementación del modelo educativo sociocomunitario productivo. Entre sus principales ensayos podemos mencionar el que titula Interculturalidad, Educación y Descolonización, otro ensayo que trabaja sobre este tema, Nacionalidad y Ciudadanía. Bueno, de esta manera dejo a Marcelo la conducción de este panel, al tiempo de recordarles a las personas que nos siguen que puedan hacer preguntas, que puedan hacer comentarios en nuestras redes, tanto en el Facebook del CIS como de la BBB. Muchas gracias por la invitación a los compañeros del CIS. Giovanni, hoy lo es muy agradecido, y feliz de poder compartir con dos personas con un contacto muy interesante que ha trabajado mucho en el Descolonización. Bueno, hablar de Descolonización siempre implica entrar en un espacio de debate muy astilloso, ¿no? Hay mucha agua que ha pasado sobre el río, estamos casi 20 años de la piel trabajando, haciendo que la Descolonización, tanto así que en algún momento se volvió una política pública. Algunas propuestas que piensan que la Descolonización fue la moda intelectual de un momento, mucho de este debate recoge planteamientos críticos de la historia y la lucha anticolonial de pueblos indígenas de siglos. Nosotros acá con el CIS hicimos un estado del arte sobre la descolonización intentando como ordenar todo lo que se había escrito y caímos en dos conclusiones. La primera era que existen como dos grandes discursos sobre la descolonización, una muy ligada al indianismo que plantea el elemento reconstitutivo de un momento histórico, la reconstitución del Tahuantinsuyo, del Collasuyo, y el otro como una propuesta más de renovación de la Bolivia, ¿no? Ambos están ligadas con lecturas de qué es colonialismo. Y es ahí donde quiero aterrizar un primer punto de debate entre ustedes, que nos va a permitir pensar qué es descolonización en este momento histórico. Y ello articulado de qué estamos entendiendo el colonialismo ahora, ¿no? Más ahora que se han reactivado discursos racializados, se reactivan esos discursos de las dos Bolivias, que son discursos que emergen cuando hay crisis política. Pasó en los 80, pasó a principios de los 2000, y si vamos recorriendo más el tiempo vamos a encontrar estas reactivaciones de los discursos, de estos discursos, y de los discursos anticoloniales y descolonizadores. Por eso plantearles primero, Rafael, qué es la descolonización en este momento histórico, pero también cómo estamos mirando el colonialismo, cómo debemos entender el colonialismo en este momento, ¿no? Por favor, Rafael. Bueno, a ver, la perspectiva que nosotros hemos estado trabajando, que difiere de muchas de las cuales usted ha hecho mención, necesita poner en claro un concepto. No es lo mismo colonialismo que colonialidad. Por lo general, incluso la izquierda no entiende este tránsito categorial del concepto, porque entiende el colonialismo en su sentido clásico tradicional, como aquello que hubo desde el neolítico hasta que se llama momentos constitutivos de lo que se va a llamar el sistema mundo moderno. Gracias a Quijano, y ahora Grossfogel también ha señalado, que es gracias a pensadores afrocaribeños o afro norteamericanos también, acuña el término colonialidad como una superación categorial del concepto clásico de colonialismo. Una demostración de que este concepto tradicional de colonialismo ya no sirve en la actualidad es ver cómo ha renacido, como usted bien señala, incluso no solamente retóricas racistas, sino prácticas y ejercicios políticos de carácter marcadamente racista, lo cual nos muestra que ni siquiera el colonialismo ha sido superado. Muchos despistados hablan de que ya no es pertinente hablar de raza, pero sin embargo la raza, la racialidad de la clasificación social está presente hoy en día y eso cobra actualidad cuando señalamos que el concepto colonialidad se refiere más bien a una resignificación, una complejización y un desarrollo mucho más eficiente y eficaz que el colonialismo anterior. Con colonialidad yo he trabajado el concepto de Quijano y lo he llevado a otro tipo de contextos en los cuales se puede señalar lo siguiente. Nos sirve el diseño geopolítico centro-periferia para afirmar que ese diseño geopolítico no es solamente geopolítico, es ontológico y presupone una antropología, que quiere decir lo siguiente, cuando hablamos de la nueva colonialidad como un desarrollo más complejo del anterior colonialismo, queremos decir que la periferia no solamente tributa materias primas, tributando materias primas, sus élites sobre todo se constituyen en conciencia periférico satelital, de tal forma de que como nunca se ven a sí mismos como centro de sus propias decisiones, lo que tributan en última instancia, ya no es solamente riqueza material, tributan cesión y transferencia de soberanía de poder político y cuando ceden esto, lo que están haciendo es constituir el contenido real del poder del centro del mundo. O sea, el poder del centro del mundo se alimenta de esta cesión de transferencia del poder de la periferia, lo que hace que la propia periferia se prive del contenido último que hace posible al poder, que es la voluntad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos tributando, política, económica, incluso intelectualmente y académicamente, es voluntad de vida. O sea, eso es más grave, no estamos simplemente transfiriendo riqueza material, estamos transfiriendo voluntad de vida, es decir, nos privamos de vida para darle vida al fetiche, al centro del mundo, para que el centro del mundo como centro ontológico y antropológico se desarrolle como humanidad y nosotros nos veamos deprivados de humanidad, porque en el diseño ontológico y antropológico que está detrás del sistema mundo en cuanto centro periferia, nosotros hemos sido arrojados al ámbito que no se considera humano. Y como no se considera humano, el centro nos ve simplemente como reservorio de recursos a disposición plena de los beneficios del centro. Entonces, si se da cuenta es un concepto más complejo, no solamente se tributa riqueza material, se tributa voluntad de vida en última instancia. Y eso, desgraciadamente, y hay que decirlo, la descolonización, si me piden una categorización sucinta, podría decir, es una reflexión metodológica, posmetafísica y transontológica. Pero esto no puede ser abordado por las ciencias particulares, porque la descolonización se está enfrentando a la episteme moderno occidental, histórica y sistemáticamente producida a lo largo de 25 siglos de historia humana y sobre todo en los cinco últimos de modernidad, como racionalidad. Entonces, esto no puede ser abordado por las ciencias particulares. Por la mayor parte de la gente que critica la descolonización proviene de las ciencias particulares, de una visión demasiado particularista, reductiva del asunto, y por eso no puede entender el contenido al cual se refiere la descolonización, como la crítica y el desmontaje sistemático de la modernidad en cuanto a racionalidad de dominación. Y cuando decimos modernidad, no estamos diciendo una época, no estamos diciendo una época cultural, estamos diciendo un proyecto de dominación exponencial. Por eso, siempre digo, para hablar de descolonización hay que, primero limpiar un montón de prejuicios que se han tejido en torno al concepto y que no permite su real abordaje. Muchas gracias Rafael. Querido Giovanni, lo que nos dice Rafael es un tema muy importante, complejizar el tema del colonialismo al tema de colonialidad, pero acá también hay un concepto que muchas veces dejamos de lado, el colonialismo interno y esa idea de la superposición de múltiples temporalidades en el presente. ¿Cómo entender el colonialismo o la colonialidad en este mapa más complejo y cómo miramos la descolonización? En algún punto, en algunos textos que ustedes dos tienen, plantean la noción de autoconciencias críticas. ¿Cómo miramos la descolonización, pero también cómo miramos el colonialismo, la colonialidad o lo que estás tú planteando? Bueno, yo creo que lo primero tal vez que hay que hacer paralelamente a lo que plantea Rafael es entender la descolonización como un proceso en principio histórico, en el siguiente sentido, en el que sea llamado colonial o colonialidad, es un proceso que es perfectamente entendible en el presente actual y el problema fundamental donde se focaliza la descolonización es en el proceso de salida de esa condición colonial. Porque no podemos pensar descolonización si no estamos asumiendo implícitamente un proceso colonial o de colonialidad. En ese sentido, si reflexionamos de esa manera, entonces tenemos que identificar históricamente qué tipo, qué forma de salida de la colonialidad nos plantea la descolonización. Entonces, nos tenemos que ubicar en la modernidad para empezar, para no ir tan lejos. Y yo distinguiría, hay tres fenómenos concretos sobre los cuales hay que entender la descolonización. Primero, en el marco, vuelvo a decir, del contexto de la modernidad, la emancipación, la liberación y la descolonización. Si analizamos estos tres elementos en un marco histórico, podemos decir que un primer intento moderno de superar las propias contradicciones de la modernidad y del capitalismo es la emancipación, un movimiento interno dentro de la propia sociedad moderna capitalista, que para nosotros, digamos, en términos más históricos, puede entenderse, por ejemplo, con la independencia. La independencia es un movimiento de emancipación. ¿Por qué? Porque en realidad, como lo decía Kant perfectamente, la emancipación es la condición de liberación de tu condición de minoría de edad, ¿no? Y solamente una persona que ha estado constreñida en relaciones subordinadas de inferioridad como minoría puede plantearse una emancipación. Los europeos, cuando deciden plantear la emancipación, nunca han experimentado la forma de colonización y esclavitud, nunca la han experimentado. Por lo tanto, también pasa lo mismo con las personas y los criollos que se emancipan en la independencia. Por esa razón, estas personas están en el marco de lo que llamaríamos emancipación. No sucede lo mismo con los pueblos indígenas. No sucede lo mismo con todo el proceso de colonización posterior, porque hay que tomar en cuenta que en 1500 hasta más o menos la Primera Guerra Mundial podemos entender un proceso largo de colonización en todas las dimensiones, territoriales, históricas, materiales. Y después de la Primera Guerra Mundial hay un proceso, y ahí sí podríamos hablar propiamente de una primera forma de descolonización. Pero esa forma de descolonización, en mi opinión, adquiere la forma de liberación. ¿Por qué adquiere la forma de liberación? Porque históricamente los pueblos que se van a descolonizar, y no solamente yo creo que yo incorporaría a los movimientos de África, de Argelia, de Egipto, que se dan después de la Segunda Guerra Mundial, sino incorporaría también a los procesos revolucionarios como China, como Rusia y como Vietnam, incluso Cuba. Es decir, son procesos, en mi opinión, de descolonización vía liberación, aunque puedan ser incorporados bajo el formato de revoluciones socialistas. ¿Por qué? Porque han sido movimientos anticoloniales, profundamente anticoloniales. Y eso es justamente lo que no han entendido los grandes procesos revolucionarios. Lo han asumido bajo un contexto de revolución, elementos y luchas que eran profundamente anticoloniales. En ese sentido, eran luchas de liberación. Porque la liberación supone un proceso histórico donde yo experimento la completa negación de mi ser. Y de ahí, en pleno proceso de liberación. Y por esa razón, yo plantearía que para entender la liberación hay que entender un siglo XX. En cambio, la descolonización que se ha planteado en el momento de Bolivia, en el momento, digamos, que lo hemos planteado aquí desde Bolivia, es otro, en mi opinión, otro momento, otro proceso histórico distinto, tanto de la emancipación como la liberación y lo que yo llamaría la descolonización. ¿Por qué debe ser pensado así, en mi opinión, la descolonización? Porque tiene que asumir crítica y autocríticamente la experiencia de transformación del siglo XX. Porque no puede colocarse por encima de esa experiencia. Entonces, desde ese punto de vista, yo colocaría que la descolonización plantea unos desafíos distintos a la liberación. Tal vez no hay mucho tiempo para desarrollar esta hipótesis, pero en el fondo, uno de los grandes problemas de la descolonización actual es que no hay una forma de salir fuera de la modernidad. Y desde ese punto de vista, la única manera de descolonizarse, que yo, si lo planteo en términos simples, sería una forma, una manera de salir, un modo, es un proceso, la descolonización es un camino, es un proceso. Desde ese punto de vista, ahí plantea diferentes alternativas a los procesos de liberación del siglo XX. Para sintetizar simplemente, por ejemplo, ahí la descolonización, si lo pensamos como un proceso de salida de la modernidad capitalista, que no implique que vaya más allá de la emancipación y más allá de la liberación, supone encarar elementos paradójicos que los movimientos del siglo XX no han encarado. Por ejemplo, la paradoja del desde dónde me voy a descolonizar. Por ejemplo, la paradoja del sujeto de la descolonización. Y la tercera paradoja, la paradoja del horizonte de la descolonización. Por eso yo pienso que estas tres cosas que estoy tratando de tematizar no han sido pensadas en esos dos horizontes. Yo lo plantearía así para después desarrollar punto por punto por qué planteo de esta manera que debe entenderse la descolonización. Gracias, Giovanni. Sin duda estamos ante un mapa muy complejo y que tiene posturas muy… que articulan diversas vertientes críticas. Entiendo tu postura, Rafael, más como una lectura geopolítica de economía política, de esa transferencia de materiales de vida, no sólo de riquezas materiales, sino vida que se transfiere a los centros y desde las periferias. Entonces, desde ahí, ¿cómo pensamos esta descolonización? ¿Cómo sería ese movimiento transontológico? ¿Cómo explicamos eso para que la gente pueda entenderlo? Porque muchas veces planteamos conceptos que a veces suenan interesantes, pero que no sabemos cómo pueden hacerse realidad o cómo pueden ser posibles en una realidad concreta. Por eso que decimos, las ciencias particulares están profundamente limitadas a la hora de entender el concepto, porque cuando decimos es una reflexión metodológica, post-metafísica y transontológica, estamos diciendo que no es solamente una posición económica política ni tampoco geopolítica. La pertinencia ahorita de la geopolítica es por lo siguiente, todas las categorías y los conceptos que la izquierda de modo corriente ha venido manejando en su interpretación del mundo, ya no son útiles porque el mundo que ha dado lugar a esos conceptos y categorías ya no existe. Ya no vivimos el mundo de la guerra fría, el mundo bipolar, ya no vivimos el mundo unipolar, ya no vivimos la hegemonía del diseño geopolítico centro-periferia. Desde el 2008, cuando aparecen los BRICS, este acrónimo que lo acuña Jim O'Neill, uno de los estrategas de Goldman Sachs, vemos cómo se ha venido descentrando, ya no solamente la economía, se ha venido descentrando el mundo. El Atlántico ahorita ya no es centro del mundo, toda la economía se está tirando al Pacífico. Solo van a poder sobrevivir en esta nueva configuración planetaria quienes tengan conexión con la economía del siglo XXI, que ha de ser el Pacífico después de cinco siglos, el Pacífico 100% del mundo por milenios. Solo en los últimos cinco siglos, con el despojo, saqueo, invasión del nuevo mundo, es que el Atlántico tiene referencia de centralidad mundial. Pero antes Europa no tocaba pito en los asuntos mundiales porque era una periferia del mundo musulmán. Entonces, como dice Giovanni, hacer un decurso histórico es profundamente importante en el día de hoy, porque tenemos que mostrar la historia que no ha sido contada. Porque uno de los diseños en la aproximación histórica del devenir del mundo moderno ha sido básicamente el cercenarnos y el privarnos de historia a los pueblos dominados, a las naciones y culturas dominadas, para que no aparezcamos con horizonte político. Y aquí, por ejemplo, hay que hacer la colación con la obra de Semmelman, ¿no? Semmelman tiene una obrita que se llama De la historia a la política. Y es fundamental entender esto. La política es lo deducido de la historia como contenido que porta el sujeto político, es decir, el pueblo. Si ese pueblo no tiene historia, difícil, imposible, que se proponga un horizonte político. Recuperar la historia es fundamental, pero no la historia oficial, la historia de los vencedores, sino la historia negada. Y cuando decimos historia negada, no estamos diciendo el concepto de historia que manejan los historiadores, la mera historiografía, que toman a la historia como objeto, como algo pasado. Para nosotros la historia, haciéndole el giro descolonial, el giro post-metafísico, la historia no aparece como algo pasado, no aparece como objeto, aparece como presencia actualizada. Y esto, por ejemplo, como usted decía, ahorita la descolonización como reflexión metodológica nos permite no solamente acopiarnos de todo el material profundamente crítico que ha venido proponiéndose desde esto que se llama como tradición del materialismo histórico, por ejemplo, desde Marx hasta Walter Benjamin o Ernst Bloch, para decir algo fundamental que la izquierda no entiende, y por eso hoy día las posiciones electoralistas de que la única razón para que la gente opte por un partido es la, que se llaman las satisfacciones económicas. Eso es absurdo. Una revolución es mucho más que simplemente la satisfacción de, de este, que se llama, de opciones economicistas. No, tiene que ser mucho más. O sea, una revolución, incluso se puede decir, es un evento místico, porque para que una revolución sea posible, el pueblo precisa portar esa historia como contenido que se manifiesta como el famoso espíritu, que por espíritu de los tiempos se porta un pueblo determinado. Ese tipo de reflexión, por ejemplo, ahorita no se la hace en ninguna de las ciencias particulares, tampoco en la filosofía, y por eso cuando hablamos de descolonización, estamos diciendo a propósito de la salida de lo que decía el señor Vandila, un mundi kait, precisar estos momentos es fundamental hoy en día, porque no es lo mismo emancipación, no es lo mismo liberación. ¿Por qué? Porque en los mismos términos de Kant, de la un mundi kait, de la inmadurez culpable, eso solo es atribuible a las élites periféricas, pero no al pueblo, porque el pueblo no acopia los prejuicios y las taras de élites periféricas. La élite periférica tiene que atribuirle al pueblo sus taras y sus prejuicios, porque de ese modo se siente liberado de ellas, pero la élite periférica, atribuyéndole al pueblo eso, no se libera de eso. En cambio, lo único que hace posible es que inmoviliza en determinado momento al pueblo, pero la élite sigue en su constitución periférica sin posibilidades reales de liberación. Uno se emancipa de algo, pero cuando hablamos de liberación nosotros decimos, la liberación es liberarse de toda relación de dominación, lo cual es un momento mucho más complejo. Por ejemplo, cuando hablan de salida, imagínense, la modernidad es un laberinto, y quien está metido de modo existencial dentro de la modernidad, lo ve como algo sin salir. Si uno es capaz de trascender, ya no solamente salir, sino atravesar y trascender eso, necesita un locus. Ese locus, por ejemplo, Franz Kinkler-Amer lo llama el hilo de Ariad. Necesito una referencia transontológica más allá de la totalidad como ámbito de exterioridad que me permita salir del laberinto. Si no tengo ese hilo de Ariad, yo estoy envuelto en el laberinto de la modernidad sin posibilidad de salir. Entonces, necesito yo el hilo de Ariad. Ahora, ese ámbito de exterioridad, ninguna ciencia particular lo piensa, porque todos parten de los conceptos y las categorías fundamentales que la produce la ontología, como ratificación, consagración de lo que hay, de lo que es. Y si usted se da cuenta, todos los analistas políticos sin excepción parten de lo que es, de lo que hay. Están encerrados ontológicamente en algo que creen que es la realidad. Pero si uno no le introduce a la realidad, por ejemplo, el mismo ámbito utópico, de lo que no es todavía, es capaz de poder abrir esa totalidad ontológica hacia un ámbito mayor. Eso, por ejemplo, es una salida emancipatoria, pero todavía no es la liberación. Porque la liberación implica un situarse existencialmente en un ámbito de exterioridad transontológico que le permita un panorama total de la totalidad en cuanto sistema. Por ejemplo, el sistema político. Si uno no tiene esas referencias de exterioridad, que en nuestro caso sería el panorama que nos brinda el sujeto indígena, estamos perdidos. No es lo mismo ver Bolivia desde Achumani que verlo desde Caracara. No es lo mismo verlo desde Obrajes que verlo desde Tomasui. ¿Se da cuenta? Entonces, tener una perspectiva privilegiada es lo que hace posible el pensamiento crítico. Por eso, todas estas cuestiones epistemológicas que tienen que referirse inevitablemente a la ontología como sistema, la descolonización los maneja de un modo crítico más enriquecido porque siendo reflexión metodológica, no es simplemente que la gente confunde que métodos son reglas de investigación. No, la reflexión metodológica tiene que ver con el momento de la autoconciencia en el cual uno puede exponer cómo es que ha salido, cómo es que ha podido trascender la ontología, el sistema dado, el sistema cerrado de la totalidad moderna occidental. Sólo cuando uno ha salido, ha trascendido aquello, tiene referencias de exterioridad, es que puede tomar autoconciencia de cómo es posible salir y cómo se puede señalar a los demás la salida, cómo es posible atravesar y trascender un orden cerrado que pareciera ser fatal, que pareciera ser lo único ante lo cual podamos enfrentarnos en cuanto a posibilidad. Por eso, el asunto es complejo. Por eso, muy bien dice Giovanni, necesitaríamos tiempo, semestre, porque nosotros estamos en esto desde el 92, imagínese, y no vamos a decir que estamos descolonizados. La descolonización es un proceso y en ese proceso estamos envueltos todos. Quienes tienen mayor acumulación de experiencia en el ámbito cognitivo, de cómo es posible salir de esto, recién son aquellos que estamos tratando de mostrar la alternativa, la posibilidad de trascendencia de aquello que los cientistas encerrados en el marco antorótico no ven como alternativa. Para ellos, lo único posible, deseable, factible, es esta totalidad cerrada de la cual no pueden salir ni cognitiva, ni conceptual, ni categorial, ni existencialmente. Son elementos muy interesantes. ¿Cómo construir esta posición privilegiada? ¿Quién tiene esta posición privilegiada de exterioridad? Si volvemos a revisar, por ejemplo, Reynaga, él genera una figura de un indígena hiperreal que le permite tener una visión de exterioridad y plantear que el pasado, el Tahuantinsuyo, el Collasuyo, era una cosa mejor de lo que estamos viviendo. Y eso quisiera plantearte sobre tus paradojas, sobre el sujeto, desde dónde, haciendo qué primero. Bueno, yo diría que si nos ubicamos en general, estamos hablando de que la descolonización, como la liberación y la revolución, son formas de pensar salidas de la modernidad capitalista, en eso estamos claros. Yo pienso, y voy a seguir sosteniendo, que hay una diferencia entre la liberación y la descolonización. Por varias razones, y ahora un poquito voy a adentrarme en lo que decía hace rato. Creo que para entender lo que tú dices, hay que entender que la descolonización es un proceso. En ese sentido, como proceso, implica pensar un movimiento. Esa es la diferencia. Y en el marco de la liberación, bueno, aunque esta no es una diferencia con la liberación, pensar el movimiento ha sido un poco complejo, porque implica justamente encarar las paradojas, el primer elemento. Yo diría que ha habido un momento de la descolonización dialéctica, que yo le llamaría reactiva, que es justamente lo que narra Franz Fano, que es en el momento en que uno se encuentra con un momento de querer dar la vuelta a las cosas, que nos ha pasado también a nosotros. Pero para trascender eso, hay que plantear un momento de descolonización propositivo, y eso implica otra modalidad de salida, otra forma de salir. Pero como la descolonización es un proceso, implica afrontar ese proceso paradójicamente. Y ahí van las tres paradojas que me parecen que son claves del proceso de descolonización. Primera paradoja, o sea, la descolonización necesita salir desde un lugar, pero ese lugar, y en eso coincido con el Rafael, no es un lugar que se puede evidenciar de manera física primero. Ese lugar, y lo ha puesto Fausto Reynaga a lo indio, pero es una fuente. Y una fuente quiere decir que paradójicamente es un símbolo. No tiene el contenido de una ideología, no tiene el contenido de una reflexión consciente, es un símbolo. Entonces, la forma de salir, es decir, la forma de descolonizarse, supone partir de un símbolo. Ahora, la relación de una persona con lo simbólico es diferente. No se hace bajo una forma de la ciencia, entendido estricto, sino es una manera diferente de relacionarse con lo simbólico, que es lo estratégico que es lo indio. Y ahí es donde tenemos la principal diferencia, o perdón, la principal problema, porque la gran mayoría de las reflexiones se centralizan en lo indio como un fenómeno histórico, pero ahí nunca vamos a llegar a ningún lado. Primero tenemos que resolver esta primera paradójica, tomarlo, paradoja, tomarlo indio como símbolo, no como contenido. Ahora, segunda paradoja, la paradoja del sujeto. Porque el sujeto que quiere descolonizarse, necesariamente es colonizado, inevitablemente es colonizado. ¿Por qué? Porque si no, no plantearía la descolonización. Solo un sujeto que se sabe colonizado, se puede plantear descolonizarse. Entonces, es la segunda paradoja. Esto quiere decir, que necesariamente, es en lo colonizado, que hay que descolonizarse. Y si entendemos de esta manera, obviamente, las reflexiones como, por ejemplo, cuando se dice, la gente es indígena, pero igual utiliza la tecnología, o igual se viste modernamente, entonces, ¿de qué está hablando de la descolonización? No entienden esta paradoja del movimiento de la descolonización. O sea, la única manera de que el sujeto se quiera descolonizar, es primero aceptando su condición colonial, y eso es decir, aceptando el hecho colonial como un hecho fáctico. Eso te plantea una paradoja. No va a haber un sujeto neutral, no va a haber un sujeto que no esté colonizado, para que se descolonice. Eso no va a existir. Por eso es paradójico este movimiento. Y el tercer movimiento, que es la descolonización, como la paradoja del horizonte, ¿a dónde vamos a ir? Y esto también te plantean los procesos revolucionarios. El a dónde vamos a ir es el socialismo o el comunismo. Porque ese es el horizonte o la utopía al cual se debe llegar. Y ahí coincido con el Rafael. Para que la descolonización como movimiento no sea contradictorio y no repita las consecuencias negativas de otros procesos de liberación, necesita pensar el horizonte como algo inédito, necesariamente. Necesariamente lo que está delante de nosotros es algo inédito, algo que no tiene forma todavía. Entonces, estas tres paradojas tienen que obligarnos a reflexionar cómo nos vamos a relacionar. Primero, desde una fuente simbólica, que es una primera forma que hay que resolver, o una primera paradoja que hay que resolver. Segundo, cómo nos vamos a descolonizar sabiendo que solamente sobre las cosas coloniales vamos a trabajar, es decir, la paradoja del sujeto. Y segundo, cómo nos vamos a descolonizar asumiendo que lo que vamos a construir en un futuro no tiene forma todavía. Estos tres elementos, en mi opinión, no han sido reflexionados por el movimiento de la liberación. Y si lo que yo digo es verdad, o tiene sentido, entonces la descolonización como proceso de salida de la modernidad y del capitalismo es distinto a la liberación. Ese es un poco el elemento. Lo estoy pensando un poco desde las tres paradojas que yo supongo que de alguna manera nosotros hemos encarado. Una vez que tengamos un poco eso presente, de siente tal vez podemos discutir elementos concretos de lo que ha pasado porque mucha gente evalúa el proceso boliviano sin haber reflexionado previamente esto que decía también Rafael. Simplemente lo ve desde un punto de vista de las formas mucho más fáciles como por ejemplo identificar las contradicciones de los sujetos en concreto. Para decirlo de manera simple, un indígena que como decía alguna vez alguien cuando entra al poder lo que le interesa es tal vez cambiar de persona, es decir, ya no tiene a su mujer de pollera y quiere tener a una mujer chonca, etcétera, etcétera. Ah, ya ve, entonces no hay descolonización. Justamente porque no se lo asume como un proceso con paradójico, ese es el problema para mí. Entonces, la pregunta sería ¿qué supondría asumir conscientemente estas tres paradojas? ¿Cómo tendríamos que desarrollar la descolonización si asumimos que estas son paradojas inevitables en un proceso de descolonización? De hecho, Fanon plantea de forma casi sencilla, cuando Fanon problematiza la descolonización, lo que le preocupaba de un futuro postcolonial no era el blanco colonizador, sino lo que estaban apuntando los nacionalismos africanos, de sólo vamos a terminar cambiando al opresor y creo que está muy relacionado lo que tú dices con las paradojas y con esto de cómo alcanzar entonces esta posición privilegiada de totalidad. Está bien, en cada lugar tenemos un tipo de posicionamiento, no es lo mismo mirar Bolivia desde tal lugar que desde tal lugar. ¿Qué hacemos para construir ese elemento de exterioridad? ¿De qué nos deshacemos? En los debates interculturales más actuales hay ese elemento de desgarramiento del ser, hay que desgarrar alguna cosa, no es solamente un encuentro con algo, sino es un desgarramiento interno y al final que terminan planteando la descolonización de mentes, la descolonización de almas, esto permitiría construir una exterioridad, un posicionamiento privilegiado, si es un movimiento, si es un proceso, pero cómo vamos en ese elemento, parece que no avanzamos nunca en construir ese posicionamiento privilegiado y siempre volvemos a nuestros arcaísmos y a nuestras trincheras de las dos Bolivias, al final pasa una crisis política, cultural, social en Bolivia, volvemos a las trincheras de las dos Bolivias, revivimos viejos discursos políticos y parece que nunca hemos avanzado en construir algún proceso descolonizador, no sé Rafael. Bueno, hay que aclarar cosas, porque también acá cuando uno ingresa a una comunidad de argumentación, que sería un diálogo, siempre tienen que aclarar el lenguaje que está usando, porque podemos hablar el mismo concepto pero con distintos contenidos, entonces hay que aclararlo. en primer lugar, cuando hablamos de exterioridad nos referimos a este manejo categorial que hacemos a partir de la obra de Emanuel Levinas, no como algo a producir, no como algo a construir, sino como un existente que es la novedad pura, eso que menciona Giovanni como lo inédito, solo es algo inédito cuando ni siquiera la aproximación cognitiva de la totalidad ni siquiera tiene un nombre para que no tiene palabras peor conceptos, lo inédito es algo que no está atrapado en el horizonte del ser, porque el horizonte del ser desde esta visión que muy bien la delata Martín Heidegger, es ese movimiento de captura de la visión como ámbito privilegiado de que todo aquello que no está dentro de los ámbitos de la iluminación del ser es atrapado cuando le llega la iluminación y es atrapado como dominación, pero siempre existe un ámbito más allá que nunca va a ser objeto de apropiación de la totalidad, por eso hay que también decirlo, ninguna totalidad es capaz de abarcar a toda la realidad, siempre ha de ver más realidad, cuando hablamos de exterioridad también lo casamos con una reflexión interesante para nosotros que lo hace Herman Cohen de la escuela de Marburgo, fíjense algo que por eso siempre decimos no es nomás copiar un autor, uno puede estar copiando al autor más crítico de modo acrítico, siempre hay que pensar con el autor contra el autor más allá del autor, para producir desarrollo del conocimiento que ese autor no ha podido producir, ¿por qué? porque todo conocimiento es la formalización de la experiencia que sucede en el ámbito de la razón, entonces, ¿qué dice Herman Cohen? cuando él, por ejemplo, se jubila, por así decirlo, de la filosofía y vuelve a sus raíces, él va al mundo judío y se pone a escribir un libro que se llama Metafísico en Religión, entonces, él se pregunta cuál es el método de los profetas y él dice el método de los profetas consiste en situarse en la perspectiva del pobre y desde allí emitir el diagnóstico de la patología del Estado, porque el profeta era aquel que se ponía delante del rey, delante de los sacerdotes hasta delante del pueblo, porque el profeta tenía una vivencia mística que le permitía atribuirse la vocería del Dios mismo, pero desde dónde él se atribuye eso, desde que se sitúa en la negatividad más negada del sistema para desde allí emitir el diagnóstico de la patología del Estado, entonces, ¿cuál es el método profético? Lo que se formaliza en el ámbito de la ciencia y se llama el método crítico, ¿cuál es el método crítico? Situarse en la perspectiva de la negatividad más negada del sistema, porque todo sistema se presenta a sí mismo y ante los demás como lo más bueno, pero ¿cómo podemos evaluar si eso que dice que es bueno es realmente bueno? Situándonos en las consecuencias negativas que produce, ahora, en nuestra historia, ¿cuál es la negatividad más negativa de la totalidad del sistema político boliviano? El indio, o sea, no es una referencia folclórica, es una referencia de contenido transontológico, porque de cómo vamos a juzgar a la totalidad del sistema político tomando como referencia al propio sistema político, sería un absurdo, esa sería una autocontradicción performativa, tenemos que situarnos en la negatividad más negada, o sea, esa exterioridad no es algo que estamos produciendo, es algo que hay, es algo inédito, porque cuando la gente escucha el indio, siempre se refiere a una presencia física o a una historia pasada, nunca ve al indio como potencial, ahora voy a hacer la hilación con lo que dice Giovanni, trascender la historia, la imagen historicista del sujeto nos lleva a lo que también la descolonización, en nuestra perspectiva, se ha tomado el trabajito de detallar. la última referencia del desmontaje sistemático que produce la descolonización es lo último que sostiene a toda la epistema moderna como racionalidad, este es su modelo ideal, es el concepto límite, desde dónde es posible toda la racionalidad occidental, desde su modelo ideal, y su modelo ideal no es racional en el sentido lógico-científico, es una gran narrativa, es un gran mito, es un mundo mítico, simbólico, pre-lógico, que precede a todo el mundo racional que no es nada más ni nada menos que la formalización de estos contenidos míticos, simbólicos. Entonces, si queremos entender al indio, los antropólogos están perdidos, lo ven al indio como una presencia actual, física, de referencia empírica, pero si nosotros hacemos el trabajito de transitar a trascender aquella visión, nos encontramos con su historia y su historia no es algo pasado, pero si hacemos todavía el trabajito mayor de desencubrir que esa historia está sostenida por este mundo ético, mítico, simbólico, que como racionalidad, como gran narrativa, es lo que en última instancia es lo que de espíritu aporta todos los movimientos de rebelión indígena que han sucedido en este país y que se puede traducir en lo siguiente, el modo de ingreso del movimiento de liberación indígena ha sido siempre el común denominador de la interpelación al sistema político desde la defensa de la forma comunidad. entonces tenemos que aclararnos qué significa esa forma comunidad que está presente desde el Tatión Hoy hasta el día de hoy. ¿Por qué el Estado plurinacional se propone ser un Estado de carácter comunitario? ¿Por qué aparece el término de economía social comunitaria? Entonces, si nosotros nos vamos a las referencias de los manualitos, de los diccionarios que existen en las academias, la referencia de la comunidad es griega, romana, moderno, occidental, pero quienes han emitido ese concepto no son que se llama la inspiración europea, es la inspiración indígena, entonces tenemos que darnos el trabajito de averiguar en qué consiste lo comunitario del postulado comunidad y ahí otra vez hasta los antropólogos y periodos Aymaras Larrián cuando confunden al Aiyu como una forma social, no se dan cuenta que la forma sociedad existe recién desde el siglo XVII como un marco de interpretación hermenéutica de la convivencia política pero no tiene nada que ver con la forma comunidad, es más, la forma sociedad es lo que pretende la modernidad imponer para acabar con todo tipo de comunidad, entonces se da cuenta es un gran panorama que nos abre la descolonización como reflexión metodológica y ahorita si quiere uno producir pensamiento crítico si no entiende esto fundamental de esta reflexión de carácter posmetafísico y transontológico está perdido no va a producir pensamiento crítico un elemento que critica usualmente a las personas que trabajamos el tema de descolonización es esa idea de querer representar lo indígena al indio que es una crítica que viene desde los indianistas mismos nosotros tenemos que escribir nuestra historia porque ustedes vienen y es una crítica a los discursos cientificistas academicistas por ejemplo el lugar negativo más negativo de la estructura social boliviana no es ser el indio es ser mujer indio viviendo en el área rural y nosotros podemos acercarnos a su posicionamiento y aquí creo que hay que ser claros en este tema para reflexionar no es un no es un elemento del sujeto o de la persona tú decías que hay que pensar lo indígena en tanto elemento simbólico y no como contenido eso nos va a ayudar como a dar elementos para superar estas paradojas o no desde dónde asumir ese elemento porque es una crítica muy válida igual en el feminismo hay esa crítica de querer posicionarse en el lugar del otro y desde ahí hablar de hecho hay un texto famosísimo puede hablar el subalterno y la respuesta es no cómo basemos entonces cómo asumimos eso de lo indígena como elemento simbólico un elemento de los discursos descolonizadores que apuestan por la renovación es partir de una sociedad abigarrada de una heterogeneidad cultural y ahí qué implica lo indígena en tanto símbolo no en tanto contenido bueno la idea del símbolo es que sea un referente aglutinante que permita convocar a la gente que permita convocar hacia la construcción del camino propio y pertinente que es la descolonización ese es el objetivo y la forma de relacionarnos nosotros con los elementos simbólicos son diversas a través de la memoria una forma muy clásica de relacionarse también del recuerdo o cuando decimos que el pasado está atrás es una forma de la memoria entonces hay distintas formas y ya no entramos cuando quieres resolver por eso en ese sentido la descolonización por eso no puede ser un método en el sentido de una forma unos pasos para poder descolonizarse en ese sentido no porque no hay una manera una vez que tú identificas la relación que piensas que es algo simbólico obviamente tienes que saber cómo te vas a relacionar para una persona que ha vivido en el ámbito urbano completamente y plantea un proceso de descolonización la relación con lo simbólico indio es diferente a una persona que ha vivido años en la comunidad y habla como lengua materna y mara es completamente diferente pero en ambos casos puede convocar a un mismo movimiento ¿por qué? porque lo simbólico permite justamente la capacidad de convocar de unir la forma como en el momento revolucionario han intentado unir es a través de la ideología a través de la doctrina a través del discurso por eso pienso que la mejor manera de pensar la fuente de la descolonización que sería lo indio es lo simbólico porque permite convocar y pensar al mismo tiempo que hay distintos ángulos de la descolonización no hay uno solo ahí evadimos la paradoja del sujeto que se hace que dice yo voy a asumir la posición de un indígena y yo voy a descolonizar ahí se rompe esa contradicción porque habría distintos ángulos para la descolonización depende desde donde uno construya su ángulo de descolonización ese sería el asunto porque si mi fuente simbólicamente es lo indio hay distintos ángulos he puesto dos básicos una persona que vive en la ciudad y otra persona que es indígena habla y mara de lengua materna desde el principio hay distintos ángulos pero ambos pueden relacionarse con lo simbólico ambos pueden entrar en comunión con lo simbólico que sería la palabra exacta no una conciencia por eso es que en la primera paradoja no se resuelve desde la conciencia histórica la conciencia histórica supone un manejo estrictamente conciencial y autoconsciente pero para relacionarte con lo simbólico no es suficiente ese tipo de conciencia es otro tipo de conciencia entonces por eso yo diría que ahí hay un elemento que hay que seguir discutiendo pero eso a mí me permite digamos responder a la idea de que desaparece la idea de que alguien puede suplantar a alguien yo puedo construir mi propio ángulo de descolonización y al no ser indígena al no hablar aymara eso no me quita el hecho de que yo pueda descolonizarme pero puedo evidentemente y tengo que partir de lo negado en eso coincido con Rafael lo indio es la expresión más alta de lo negado desde hace más de 500 años el tema siempre ha sido cómo me relaciono con eso negado si me relaciono solamente desde un punto de vista concreto como un sujeto concreto nunca voy a encontrar eso porque en concreto yo ya no tengo relación con lo indígena en teoría ya yo soy una persona de la ciudad que consumo todas las cosas de la ciudad no tengo pero si me relaciono como lo indio como un símbolo es decir como una aspiración si entro en comunión con esa necesidad si pienso que necesito descolonizarme aparece un ángulo de descolonización entonces por eso se resuelve esa paradoja o se resuelve esa idea con distintos ángulos de descolonización yo diría que por ahí se podría entrar para ver porque yo insisto la descolonización es un proceso y es que decir hay que pensar cómo es ese movimiento y parte de construir ese movimiento es lo que un poco estamos haciendo primero identificar las tres paradojas luego ver que para resolver esas paradojas hay que construir un ángulo de descolonización y cada paradoja va a suponer un movimiento propio y específico que no supone un método simplemente una manera una forma de salir de la modernidad capitalista diferente a como ha sido planteado en el siglo XX por poner un ejemplo o tal vez incluso mucho más atrás sobre esto mismo del lugar negado desde ubicarnos en la negatividad más negatividad muchos cuestionan la idea de que no puede haber una teoría descolonizadora sino una práctica descolonizadora y dan duro a las personas que hablan sobre descolonización existe esta práctica es posible hacerla y retomar lo último que dijo Giovanni es posible salir de la modernidad capitalista o es un intento que siempre lo decimos pero que no lo podemos hacer porque nos quedamos con estas paradojas y no podemos sobrellevar y no hay la novedad pura nunca llegamos a concebir eso o por lo menos imaginarlo bueno quienes tienen esa confusión son quienes persisten en el equivoco de que la teoría no es práctica es decir es decir es 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 este tipo de objeciones ni siquiera provienen de gente práctica sino de gente teórica curiosamente entonces hay que aclararles el fetichismo de la teoría proviene o más bien es un argumento también teórico el el denegamiento de la teoría sigue siendo teórico yo me acuerdo cuando leíamos Adolfo Sánchez Vázquez y la filosofía de la praxis después fue comentado por otro filósofo español Eduardo Nicol que escribió la primera teoría de la praxis esta confusión de creer que la teoría es versus práctica es una confusión ya no solamente de los términos es una confusión teórica ni siquiera práctica por ejemplo hablamos de reflexión una reflexión es reflexión en cuanto es reflexión para la acción una práctica que es inconsciente pues solo produce ambigüedad entonces ahí hay que revisar es lo mismo que solamente uno se puede relacionar con otra persona en tanto exterioridad en cuanto lo no dominado por el ámbito de la razón cuando es capaz de tener la experiencia de la relación sujeto sujeto porque la gente sigue pensando en los términos de sujeto objeto cuando confunde esto de hablar por alguien o situarse desde que no es lo mismo el hablar por alguien por supuesto que produce paternalismo porque nadie puede atribuirse este tipo de que se llama proposición práctica de hablar por alguien hablar desde alguien es tomar como referencia es si alguien pero no es si alguien en tanto individuo de referencia empírica sino cuál es el horizonte que hace posible la presencia práctica de esa persona por ejemplo imagínese lo que ahorita señalaba cuando alguien se le escucha o más bien cuando alguien habla del indio todos se imaginan al indio de yuchu de poncho y abarca el indio está en la ciudad eso de entender lo indígena como meramente campesino es otro reduccionismo sociológico porque eso podría decir que los indios nunca hicieron ciudades y que de Tahuantinsuyo que de Cusco que de Tenochtitlán que eran ciudades mucho más grandes que las ciudades europeas de ese momento entonces cuando uno ve al indio simplemente ve al indio en cuanto individuo se olvida que ese representa los restos de toda una cosmovisión de una civilización de las más grandes que ha habido en la historia de la civilización humana uno de los seis ejes civilizatorios que ha producido la humanidad entonces lo indio acá no es una referencia empírica cuando lo tomamos como la negatividad más negativa estamos haciendo el tránsito categorial del concepto al criterio cuando decimos la descolonización es un proceso estamos señalando que la descolonización no te dice te vas a descolonizar de este modo lo que te puede brindar la descolonización como reflexión metodológica no son reglas no son normas son criterios de evaluación del proceso del proceso que tú estás enfrentando por eso muchos entre comillas descolonizadores tratan de cerrar el asunto en la promoción de su posición como si fuese la más descolonizadora eso es ridículo en las historias de liberación todos los movimientos no son contradictorios unos con los otros son analógicos lo que dice Giovanni o sea la descolonización no es un solo camino existen muchas vertientes muchos ámbitos de acción propositiva en el ámbito que llaman práctico que siempre merece reflexión o sea no hay ámbito práctico que no contenga reflexión un ámbito práctico sin reflexión es un ámbito ciego esa reflexión es la reflexión metodológica porque la cuestión del método siempre es el cómo el para qué entonces cuando hablamos de liberación y tratamos esto de llevarlo a las últimas consecuencias de reflexión estamos señalando que liberarse de algo es un movimiento recortado reductivo y reducido liberarse de toda relación de dominación es el horizonte máximo de realización de la liberación en cuanto a proceso pero para eso no existe un diccionario de los pasos a seguir lo que hay son criterios de evaluación de si lo que estás haciendo realmente te conduce a la liberación por eso decimos hoy en día por ejemplo muchas feministas confunden el asunto cuando dicen no hay descolonización sin despatriarcalización esa es una confusión porque la despatriarcalización es un movimiento emancipatorio la descolonización es una reflexión metodológica o sea yo no puedo asumir que simplemente porque abrace una posición emancipatoria ya soy crítico ya soy libre no necesito una reflexión trascendental que me permite incluso de modo autocrítico evaluar si lo que estoy produciendo es liberación o nuevos procesos de dominación encubierta del mismo modo cuando yo me sitúo desde un horizonte concreto como es un sujeto yo no puedo tomar eso como referencia empírica como objeto de conocimiento como objeto de apropiación política yo tengo que tener la suficiente madurez intelectiva para en la relación sujeto-sujeto proponer los criterios desde los cuales esa relación me permite abrirme a la experiencia del otro no aducirle al otro todo el contenido de prejuicios que yo tengo para atribuirle a ese lo que en última instancia yo soy estoy traicionándolo a él y me estoy traicionando por eso o sea limpiar la mesa de los prejuicios que mucha gente pone de modo anticipado nos lleva prácticamente más de la mitad de la charla de descolonización para aclarar después bien en qué consiste esto se das cuenta entonces por eso esta serie de mucha gente dice no pero esa es teoría tenemos que hacer pues teoría para aclarar los términos porque si aquí no está claro algo la práctica que se deduzca de aquello es totalmente ambigua sin definición entonces tenemos que ir aclarando el asunto para que aclarándonos nos aclaremos también lo que como efectividad podamos llevar a la práctica de otro modo vamos a estar en la ceguera de no saber qué hacer porque no tenemos conciencia de a qué nos estamos enfrentando qué estamos haciendo y con qué perspectivas por eso el atribuirse que mi posición es la más descolonizadora es ridículo es absurdo es una posición ontológica es una posición cerrada la descolonización es un movimiento de apertura analógica y en ese sentido es que nos puede proporcionar criterios de acción incluso para evaluar si lo que estamos produciendo es realmente liberación o procesos encubiertos de dominación antes de pasar a las preguntas me interesa como pensar el horizonte de la descolonización un elemento que estamos de acuerdo todos es que un primer momento de la descolonización es como esa reescritura de la historia como reactivar la memoria mirar al pasado y que los de abajo construyan su propia historia no como historiografía sino como reactivar una memoria el segundo momento es un acto más de innovación más de novedad novedad pura me gusta eso de los ángulos de la descolonización que implican pensar desde estas paradojas tristemente hace un poco tiempo hicimos un trabajo sobre interculturalidad hicimos una encuesta y cuando hablamos de interculturalidad los jóvenes pensaban más en una organización política los interculturales por eso tuvimos que usar otro concepto para que puedan entender a qué nos estábamos refiriendo en la actualidad cuando hablamos de descolonización nos refieren a un partido político hay una forma en que se ha utilizado esta palabra la crítica al pachamamismo y todo eso aunque Andrés Burman hace un texto muy bonito del Chaki ontológico de cómo a veces la crítica al pachamamismo nos lleva a meter todo en una bolsa olvidando de que hay ritualidades otras formas de ver de conocer de sentir el mundo que no son pachamamistas pero que sí tienen que ver con otra forma con otro mundo con otro sentir cómo entonces ahora pensar la descolonización como un horizonte posible como un horizonte político que permita renovar Bolivia que era una frase de Leandro Nina Quispe cómo volvemos o cómo podemos renovar Bolivia desde elementos de inclusión social mucho más plurales sistemas políticos muchos más plurales cómo pensar eso como un horizonte político Bien yo creo que bueno ahí ya entramos a una un contexto mucho más concreto donde inevitablemente ya es es necesario pensar en otro nivel de reflexiones por ejemplo necesariamente ahí lo que adelante nos va a parecer como descolonización no tiene que tener una forma anticipada creo que es un elemento fundamental porque para que se recupere una gran deuda del proceso revolucionario del siglo XX es decir la pluralidad es necesario que esa pluralidad pueda recuperarse en lo inédito de lo que vas a construir porque si tú anticipas eso con una forma con un contenido o sea si no le das si le das contenido previo a eso evidentemente las vas a anular entonces creo que en ese sentido es necesario pensar el horizonte como algo inédito y ahí nos falta mucho por construir porque la mayoría de las la forma más tradicional que nosotros tenemos para construir nuestro futuro es a través de un proyecto visualizándolo como una forma a la cual debemos llegar pero qué pasaría si pensáramos que eso es algo inédito cuál sería nuestro comportamiento respecto a cómo construimos un camino hacia adelante creo que esa es una pregunta y una exigencia nueva porque implicaría modificar varias cosas en el presente del continuo camino de la descolonización la modernidad va a estar presente entonces lo que hay que hacer ahí que es otro proceso para caminar la descolonización sería invertirla es decir cambiarla de lugar porque de todas maneras en la práctica concreta va a estar presente o sea va a ser inevitable que los productos de la modernidad y del capitalismo estén presentes pero la descolonización supondría invertir su relación en vez de que estén primero en vez de que sean fundamentales van a estar subordinados al camino mismo de la descolonización sería dos movimientos más invertir los objetos coloniales para andar el camino de la descolonización sin necesidad de presuponer un horizonte único sino construyendo algo inédito ahí sí coincido con el con el Rafael lo que garantizaría una salida de la descolonización es la forma el modo de hacerlo ahí estaría concentrado el debate de la descolonización no tanto en el lugar no tanto en la utopía sino en la forma de hacerlo o sea la reflexión del modo es algo que en mi opinión no se ha dado ni en la emancipación ni en la liberación es la forma lo que hay que reflexionar para salir del capitalismo el modo es lo que hay que reflexionar para descolonizar querido Rafael ¿cómo pensar la descolonización como un horizonte político? ¿cómo reactivamos ese elemento de memoria que nos permita construir algo novedoso? bueno para hacer eso hay que reformular el concepto de política nosotros por ejemplo estamos trabajando en la descolonización de la política en el librito que citaste como un preludio a una introducción a una política comunitaria la política en términos generales más allá de siempre hacemos la diferencia entre lo político y la política para decir lo siguiente la política es el ámbito de reflexión que tematiza las condiciones de posibilidad de cómo hacer que una utopía se haga realidad por eso Aristóteles no se equivoca cuando dice que la arquitectónica de todas las ciencias es la política porque si no tenemos claro cuál es el proyecto que nos hemos propuesto como nación ningún otro sentido vital tiene sentido si antes no tienes tú de anticipadamente haberte propuesto un sentido de vida todo lo que hagas no tiene sentido solo tiene sentido cualquier cosa que hagas si tienes un sentido de vida si sabes a dónde apunta todo aquello del mismo modo la política es la arquitectónica porque la política es la que tematiza bueno como aquello que nos hemos propuesto lo hacemos realidad y para ello convoca a todos los demás ámbitos científicos para que de modo mancomunado y conjunto piensen la posibilidad de hacer realidad con las mediaciones necesarias posibles aquello que una nación una cultura una civilización se propone ahora cuando la gente dice ¿no? ah ustedes los colonizadores ¿cuál es el modelo a seguir? eso es pensar a la modernidad el moderno es el único individuo en toda la historia mundial que piensa que primero tiene que haber un modelito de funcionamiento perfecto porque pensar de ese modo es fácil o sea es como tener una maquinita que lo haga pues de todo por mí obviando mi intervención humana es decir el individuo que piensa que siempre necesita un modelito de funcionamiento perfecto siempre fracasa existencialmente es el mismo que en sus relaciones sentimentales siempre quiere encontrar la pareja perfecta pero no existe pareja perfecta desde que el ser humano está lleno de contradicciones y contingencias o sea nunca vas a encontrar eso perfecto lo perfecto lo utópico sirve como dice Galeano como referencia como un horizonte que nos permite caminar por eso encontrar un modelito de funcionamiento perfecto ni siquiera para el capitalismo funcionado cuando Adam Schmidt escribe en el 1776 The Wealth of Nations la riqueza de las naciones ya existe el capitalismo él no está inventando el capitalismo ya existe el capitalismo lo que hace él es visibilizar y hacer inteligible lo que ya está aconteciendo en la realidad del mismo modo jamás nos vamos a poder proponer un modelito acabado ¿por qué? porque no hemos llegado al fin de la historia lo que podemos proponer otra vez decimos son criterios de evaluación de los pasos a seguir ¿cómo podemos evaluarlos? ¿desde qué perspectiva? ¿desde qué horizonte? en tanto este modelito de funcionamiento perfecto que trata de imponerse la realidad es la típica mentalidad moderna que trata de encajonar y forzar a la realidad a funcionar como el modelito de funcionamiento perfecto eso no existe no funciona fracasa siempre entonces pensar de modo no moderno es abrirse es lo que dice por ejemplo hoy día la física cuántica Fred Alan Wolf dice la sociedad moderna está en el paradigma equivocado está en el paradigma de lo conocido y en el paradigma de lo conocido no hay novedad porque todo es repetición de lo ya conocido tenemos que situarnos en otro paradigma es el paradigma del misterio y en el paradigma del misterio nada está conocido todo está por conocerlo ahí sí puedes hablar de ciencia porque la ciencia es producción de conocimiento no es calcar conocimiento ya hecho entonces si nos situamos en el misterio en lo inédito recién nos estamos abriendo a la realidad pero para abrirse a la realidad no necesitas definirla necesitas abrirte cognitivamente a ella en cuanto a exterioridad para eso necesitas herramientas categoriales sí pero no como definidores de lo inédito sino dejaría de ser inédito sino como apertura cognitiva de aquello que está aconteciendo y que precisa acontecer como experiencia para que eso sea contenido de la razón que está produciendo conceptos entonces ahí otra vez vale la referencia la descolonización como reflexión metodológica no como un método de reglas a seguir sino como reflexionar el cómo el por qué y el para qué esto se está realizando hace un momento por ejemplo señalábamos solo un colonizado se quiere descolonizar pero qué pasa de aquel inconsciente que ni siquiera sabe que está colonizado para eso la descolonización no tiene sentido es como aquel que existe solo una pareja en el mundo habiendo miles de parejas se produce una servidumbre voluntaria esa pareja porque esa pareja no es capaz de salir de su cabeza del mismo modo tienes un mundo delante que es el mundo que ha producido la modernidad en cuanto a objetividad en cuanto a capitalismo si no eres capaz de salir y trascender ese mundo ese mundo se te aparece como el único posible como fatalidad como destino impuesto no eres libre ahí solo eres libre si eres capaz de trascender existencialmente ese mundo y que ya no sea para ti objetividad única sino aquello que señala Hugo Semel en uso crítico de la teoría la objetividad no es lo que hay la objetividad es la producción de nuevos observables porque esos nuevos observables uno no los inventa están en la realidad lo que pasa es que no hay lenguaje para hacerlos inteligibles entonces si nos situamos en esta perspectiva todo está por conocerse el mundo está en crisis civilizatoria se está viniendo abajo en desplome vertical el diseño centro-periferia el mundo moderno occidental el Atlántico como centro el mundo está en un tránsito civilizatorio entonces urgentemente y necesariamente necesitamos producir un conocimiento que nos proponga como humanidad por dónde hay que ir ahora qué dirección debe tomar la humanidad y para ello y esto es lo que llamamos como trasontológico si la ontología siempre se pensó a Europa y Estados Unidos como centro del mundo y como dirección única de su proyecto de vida hoy en día ya no es posible situarse en eso porque a lo que nos está conduciendo ese proyecto de vida es al fin mismo de la vida como calentamiento global crisis civilizatoria implosión del sistema financiero crisis ética moral y política en todos los ámbitos entonces tenemos que situarnos existencialmente fuera desde lo negado por la propia modernidad que ha negado la modernidad para erigirse ella como lo único posible y deseable a todas las culturas no modernas y las ha descalificado como premodernas y lo pre cuando hablamos de premoderno no es solamente lo anterior es lo inferior o sea la modernidad ha inferiorizado a toda la humanidad restante para proponerse ella como lo único deseable como lo único posible como lo único racional verdadero etcétera ese es un mito ese es el mito del mundo moderno si uno se saca eso de su cabeza recién es posible ver todo lo que la modernidad ha negado como la alternativa real y posible que puede enmendar todo el desastre que ha ocasionado cinco siglos de modernidad bajo los grandes eslóganes de libertad fraternidad que nos han inventado el mundo moderno y que en los hechos que es lo que produce reproduce toda expansión de los ciclos de acumulación del capital más genocidio más epistemicidio más masacres y eso nunca se sabe y hoy ya lo hemos visto nosotros han producido la masacre de Sacaba y Sencate el año pasado y han hecho que la víctima aparezca como culpable y al verdugo como inocente esa es lógica moderna occidental y quieren producir una nueva masacre inventando su nuevo relato para justificar la muerte del hermano esa es mentalidad moderna por eso todo proceso de modernización es un proceso de deshumanización porque la modernidad es lo más antinatural que hay y hemos descubierto desde todos los ámbitos desde la medicina la alimentación consciente etcétera que cuanto más natural eres más te humanizas y eso es lo que la modernidad quiere privarnos Muchas gracias Rafael Giovanni tenemos unas preguntas que nos han hecho a través de la transmisión en vivo algunas se han respondido en las intervenciones Giovanni Oscar Pons pregunta creo que sólo desde el pensamiento y filosofías occidentales no se va a alcanzar a la descolonización y la liberación inviten y escuchen a nuestros pensadores de pueblos originarios de Abiyayala Bueno yo insisto en que como la descolonización reflexiona la forma de hacerlo porque es algo que no se ha pensado siempre se ha pensado sobre todo en términos de contenidos porque al proceso de liberación se le ha dado contenido para poder pensar que a través de eso se va a liberar al proceso revolucionario igual se le ha dado de contenido para pensar que a partir de eso se va a poder liberar pero nadie ha pensado en la forma el proceso el modo entonces para entender la especificidad de la descolonización está en el modo no está en el contenido por ejemplo yo puedo agarrar a un autor indígena y no por agarrar a un autor indígena me voy a descolonizar porque puedo ser mucho más cruel y mucho más ruin con los otros entonces la descolonización es una conciencia diferente de la transformación porque te está planteando que para transformar y superar el capitalismo moderno hay una forma diferente de encararlo una conciencia diferente de la transformación en ese sentido hay que analizar la descolonización por eso es que asumir poncho asumir ojotas o tomar a un autor indianista o simplemente recurrir al idioma como una única forma no son elementos tematizados en la descolonización volvemos a formas ya pasadas de la modernidad para pensar porque es exactamente lo mismo que pensaba un marxista del siglo XX que decía que para salir del capitalismo solo hay que leer a Marx porque si solo lees a Marx puede salir en esa idea volvemos a lo mismo cuando decimos para descolonizar solo hay que leer a los indianistas o a los propiamente bolivianos o sea la descolonización es una conciencia nueva de la transformación en ese sentido yo lo estoy planteando entonces implica tematizarnos de manera diferente dejar de lado de que son los contenidos los que van a determinar cualquier proceso de descolonización está en la forma está pensar la manera el modo como vamos a salir del capitalismo y de la modernidad entonces en ese sentido no estoy estoy más bien diría cuestionaría que solamente se plantee a partir de eso la descolonización de hecho creo que dejamos claro que no importa el sujeto o el individuo como tal sino la forma como asumes la visión de una realidad una metodología un proceso un posicionamiento frente a algo creo que es lo más importante y no asumir el tema de forma étnica o culturalista que es lo que hemos hecho o ha pasado en Bolivia una pregunta más querido Rafael Juan Manuel Zamorano pregunta hablar de descolonización es hablar de colonización interna y externa ¿cuál de las dos hay que resolver primero? Son paralelas no existe contradicción entre ser nacional y pretender ser universal por la interconectividad del mundo hay que afirmarlo rotundamente ser uno mismo es ser en el mundo no se resuelve uno primero y el otro después es más por eso decimos cuando nosotros hacemos reflexión coyuntural no estamos haciendo análisis de coyuntura todos los análisis de coyuntura son coyunturalistas cuando hacemos reflexión coyuntural nosotros en este giro transontológico post metafísico hacemos dos ejes el eje vertical de densidad histórica que es lo histórico del momento hecho presente en cuanto coyuntura amplificada y el eje horizontal de profundidad de contexto que es lo geopolítico del asunto porque el horizonte último desde el cual uno puede verificar las posibilidades de su proyecto de vida es siempre el horizonte mundo si uno no tiene una imagen pormenorizada de qué tipo de mundo está enfrentando uno está idealizando su proyecto su proyecto está en la nada de un vacío histórico y real entonces uno primero tiene que tener en cuenta los dos ejes para verificar que lo nacional no está reñido con lo universal el imperio no piensa de modo localista el imperio piensa de modo universal a nosotros nos han condenado a pensar de modo local para que nuestro pensamiento nunca se proponga un pensar estratégico si tú piensas de modo estratégico te das cuenta colonialismo interno y la colonialidad global son dos caras de la misma moneda por eso el colectivo este de los latinoamericanos en Estados Unidos como colectivo dicen modernidad flecha colonialidad o sea por eso también alguna vez Quijano señala la colonialidad es el lado oscuro de la modernidad o sea uno no puede entender las contradicciones nacionales como meramente nacionales la clasificación social por ejemplo boliviana es una clasificación racializada es una clasificación antropológica quien ha producido esto el mundo moderno de modo mundial de modo global la división del trabajo es una división profundamente racializada y que está en el meollo y en la médula misma del diseño geopolítico centro-periferia o sea uno no puede de modo qué sé yo mecánico a lo usual que procede en lo que se llama la física newtoniana verificar procesos que no solamente tienen hondura y espesor histórico sino profundidad geopolítica por la física cuántica dice la física clásica newtoniana no sirve para evidenciar y comprender movimientos simples pero cuando nos referimos al mundo subatómico no sirve la física newtoniana del mismo modo nosotros decimos este tipo de dicotomías lo nacional universal está bien pues para el análisis superficial pero para el análisis profundo están indisolublemente ligados la realidad nacional no es solamente nacional porque vivimos un mundo interconectado tenemos que tener visión geopolítica de lo contrario por ejemplo por qué muchos analistas de izquierda han quedado descolocados creyendo ver una sucesión constitucional en el golpe de noviembre del año pasado porque no tienen visión geopolítica y si no tienen visión geopolítica no entienden esta nueva reformulación de conceptos que utilizan las guerras de cuarta y quinta generación como por ejemplo el golpe suave o la revolución de colores lo que aquí sucedió fue una revolución de colores bautizada como revolución de pititas que en el fondo es un golpe es un golpe geopolítico como yo lo he llamado si no entiendes de geopolítica no entiendes pues el nuevo lenguaje de injerencia estratégico imperial que sucede más allá de toda la conceptualización que el siglo XX ha producido por eso la gente está acostumbrada al concepto de golpe de diccionario de manualito no señor hay que actualizarse esos términos conceptos ya están caducos tenemos que abrirnos a la nueva conceptualización que el propio imperio produce de lo contrario estamos perdidos no vamos a entender qué está sucediendo en nuestro país lo que sucede en nuestro país no es solamente algo local tiene que ver con el contexto de descentramiento de crisis civilizatoria y de desplome del diseño centro periferio muchas gracias Rafael Giovanni creo que hemos llegado al tiempo Clifford Geertz señalaba que el problema nunca es que va a faltar realidad sino es la forma como nombramos esa realidad y creo que es un elemento central para pensar la descolonización cómo pensamos esos pasos esos procesos innovadores puros que nos permitan un posicionamiento diferente frente a esa realidad creo que ha sido un debate muy enriquecedor no estamos como a principios del 2000 reactivando solamente discursos anticoloniales estamos complejizando esos discursos en un momento específico y muy agradecido por haberlos tenido y compartido sus propuestas creo que esto permite ver más allá de solo reactivar la historia pensar en esa reactivación como formas ángulos posicionamientos de emprender una metodología descolonizadora creo que es muy importante eso en un momento como el que estamos viviendo porque nos permite salir un poco de lo que nos llega de lo que usualmente creemos como sentido común y la descolonización nos permite romper esos sentidos comunes que se instalan y permiten reproducir las paradojas que ha mencionado Giovanni y los elementos geopolíticos que nos mencionas Rafael muy agradecido con todas las personas que nos han seguido por el Facebook Live muy agradecido con la gente del CIS por este espacio creo que es un espacio muy importante muchas gracias bueno de este modo esperamos haber cumplido con las expectativas de todos ustedes que nos siguen a través de las cuentas del CIS de la BBB a nombre del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional pues agradecemos a los panelistas profesor Bautista muchas gracias por haber aceptado por haber participado con nosotros Marcelo de igual modo a ti gracias por haber aceptado la moderación de este diálogo virtual TENTA de esta manera nos despedimos sin antes anunciar que estamos el día viernes 9 en Cochabamba en el auditorio del CESU en la universidad vamos a presentar el libro la política desde abajo de venir otro de la política en Bolivia un texto que va a estar disponible así también a todos nuestros seguidores en Cochabamba podrán hacer algunos pedidos especiales vamos a estar con la librería en Cochabamba el lunes 12 anunciamos también la presentación del libro mapas de debate volumen 2 nación descolonización y autonomía escriben Jorge Evia Marcelo Sarsuri y Esther Calderón y el miércoles 14 de octubre presentamos dentro de la colección de la BBB de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia Augusto Guzmán obra reunida y contaremos con el comentario de Mariano Baptista Gumusio de este modo nos despedimos esperando tenerlos en la siguiente edición tengan ustedes muy buenas tardes gracias